Aquí lo somos, situando nuestra posición, o aclaramos que soportamos nuestro sufrimiento. Tanto no es tormento, parece que no, y son nuestros sentimientos, y aún así nos resignamos esto, y cosas partanos, la conmiseración no espera nunca, no, o agradecimientos. Y aún así, tenemos oídos para tus lamentos, sabed que así, no esperamos gracias, gracias, ni reconocimientos. A los sanos, divina representación, representamos a lo más alto, no. Y a lo más alto, juntamos nuestra misión, nunca hartos, jamás diciéndonos. Aún así, tenemos oídos para los faltos, sabed que así, en el sentido sin oídos, que sería de tu llanto. Chie, 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 chie. Sin miedo, sin temores, señores, es champaña que hay o flores.